Hola mis amores, el día de hoy vamos a hablar de cómo salir de la friendzone Este es un tema súper súper polémico todo el tiempo y es algo muy común que sucede una y otra vez, repite una y otra vez en el tiempo Ustedes caen en un círculo vicioso y bastante tóxico para ustedes y no logran poder salir de él de hecho les limita la vida mucho, la vida emocional, la vida sexual con otras personas porque están sumidos en un enamoramiento profundo por una chica que posiblemente ni siquiera sabe lo que ustedes sienten y seguramente es una amiga muy cercana o la mejor amiga Estoy muy segura que a todos les ha pasado en algún momento o nos ha pasado porque también puedo poner en este ejemplo a chicas que nos gusta una persona que simplemente siente amistad por nosotros entonces nos sentimos enamorados, ilusionados hacemos historias en nuestra cabeza con respecto a esta persona y esta persona simplemente nos ve como una simple amistad Entonces bien, yo en este momento te voy a enseñar a cómo salir de esta temida zona y a nunca más volver a caer ni con esta persona ni con ninguna otra Para que entiendas cómo es que estás en esta zona, amigos, primero debes entender algo muy importante y es cómo funciona la atracción entre hombre y mujer Capaz me dirás, esto no tiene que ver una cosa con la otra pero sí tiene que ver con todo Para que exista atracción sexual entre dos personas, una persona tiene que ser el estímulo y la otra persona tiene que ser la reacción Así de sencillo Para que sea súper natural esta atracción debería funcionar de esta manera Un hombre anda en la calle y una mujer pasa y el hombre se le queda mirando a esta chica que esta chica sienta esta mirada y esta chica reacciona a esta mirada de este hombre agarrándose el cabello, bajando un poco la mirada, sonriéndose Obviamente no es una mirada ni morbosa ni sádica sino una mirada como que ¡Wow! me impactaste Tu belleza me impactó Entonces, esta es la manera más natural y efectiva en donde puede generarse atracción Tú estás siendo el estímulo porque tú eres el que está agarrando una iniciativa una acción de poder mirar a esta chica de repente fijamente para que ella se dé cuenta y la reacción de esta chica fue positiva y se sonrojó, bajó un poco la cabeza, se sintió un poquito apenada se agarró el cabello o decidió el juego de miradas Bien, es muy diferente a cuando tú eres la reacción y ella el estímulo ¿Cómo? El mismo ejemplo, están en la calle el chico y la chica Bueno, vamos a ponerlo como que tú estás en la calle y está una chica pasando normal y como esta chica es muy hermosa tú eres el que reacciona ante la belleza de esta chica no es que tú buscaste mirarla para poder seducirla en ese momento con tu mirada sino que por la belleza, por el estímulo de una chica caminando en la calle tú inmediatamente reaccionas ante eso es muy, muy diferente ¿Y por qué es diferente? Porque ante el estímulo de una mujer hermosa caminando tu reacción es inmediatamente mirarla y decirle un piropo, un anticumplido decirle cualquier cosa tú estás reaccionando ante esa belleza sin saber que esta chica capaz está caminando con el novio o sin saber absolutamente si le va a gustar no tienes idea Entonces bien, cuando el estímulo eres tú y la reacción es la chica existe una atracción natural, instantánea y natural cuando ella es el estímulo y tú eres la reacción entonces por lo general se siente todo como culpable y por lo general esta chica ya está muy predispuesta porque es lo que le sucede todo el tiempo y no existe atracción posiblemente esta chica te deje de un lado Entonces bien, ¿qué sucede con la zona de amigos? Es exactamente lo mismo que dije anteriormente Tú estás siendo estimulado por los encantos de esta chica y ella ni siquiera reacciona a nada porque es tu amiga ¿Me explico? En pocas palabras, el hombre se siente atraído y reacciona ante la belleza de esta chica, los encantos y este es el estímulo específicamente la belleza y el encanto de la chica Entonces así no funciona y caes en esta zona de amigos por meses, por años, por décadas, en fin ¿Te gustaría ser la mejor versión de ti? y convertirte en el hombre que toda mujer quiere? Escribe asesoramiento a berletnatasha.gmail.com y descubre cómo Los hombres por lo general que tienen éxito con las chicas son hombres muy despreocupados que viven muy, muy relajadamente sin preocuparse mucho por qué dirás una chica o no de él y porque suelen atraer a estas chicas de esta manera natural que ya expliqué anteriormente y viven en abundancia Vivir en abundancia es que tienen tanta práctica con diferentes chicas que al momento de gustarles una chica en específico no le ofrecen su amistad falsa e hipócrita para poder acercarse a ella Un hombre que no es exitoso con las mujeres suele cuando se enamora de una chica o cuando se siente muy atraído de una chica piensa que la mejor manera de llegarle a esta chica y de que esta chica se fije en él es buscando ser su amigo y esto es totalmente falso incorrecto errado ¿Por qué? Porque cuando ya buscas amistad cuando buscas el hablarle de tus cosas que ya te hablé de las de ella escucharle sus problemas inmediatamente se corta cualquier estímulo en donde ella reaccione y existe una atracción tú no estás estimulándola allí tú estás simplemente ofreciéndole una amistad y amistad se paga con amistad ¿Y qué pasa? El hombre que vive en abundancia esto es muy importante sabe, no se preocupa porque sabe que cuando él hace un estímulo para que reaccione la chica si la chica no reaccionó positivamente o simplemente ni reaccionó esto quiere decir que no tiene que seguir perdiendo su tiempo allí porque está en abundancia y puedes buscar en otro lugar no tiene que ofrecer una amistad que ni quiere ofrecer para poder estar cerca de esa persona y sabe muy bien que para que exista química entre ambos ella tiene que reaccionar ante el estímulo de él un hombre que conecta naturalmente con cualquier mujer es un hombre que no se preocupa por gustarle a esa mujer porque primero tiene mucha abundancia más bien está acostumbrado que sean las chicas a las que caigan en la zona de amigas ¿Por qué? porque tiene muchas amigas de dónde escoger y ellas saben que están compitiendo unas con otras así es que debería funcionar y si no quieres caer jamás en esta zona de amigos te recomiendo que también estés muy muy dispuesto a perder la falsa amistad que propusiste a una mujer durante años durante meses porque realmente lo que te hace estar por mucho tiempo en esta zona de amigos es el haber ofrecido una amistad ficticia una amistad que tú no querías ofrecer simplemente para mantenerte al lado de ella con la esperanza de que ella en algún momento te dijera que sí tienes que tener el valor suficiente para poder perder esa amistad muchos clientes vienen y me dicen es que no quiero perderla como amiga prefiero que se quede así como amiga si viva enamorado de ella toda la vida no tiene el más mínimo sentido porque el día que la veas con un hombre casándose con ese hombre teniendo relaciones que te cuente lo que hace y viaja con otro hombre y no eres tú vas a vivir frustrado amargado infeliz y sin ver más opciones allá afuera entonces es una vida totalmente miserable en cuanto al amor y no es la idea así que nunca busques nunca busques esto es una primicia de verdad nunca busques el ser amigo de una chica que te gusta es totalmente estúpido bien si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal sígueme en Instagram y nos vemos en otra oportunidad y nos vemos en el próximo video